La clima más sombría al punto del callejón A mi tiempo que canta siempre la misma canción Acostando piedras con la simpieta guitarra Y ganando unas horas que te llenan hasta el alma Con un sol guarda a mi sucia y a mi cara Y cuando la fila, tanto que el cuello ya no es nada He sacado la foto y no deja de mirarla Sonido de la guitarra y no basta bajo mi pala La máquina del mundo guardada en la estrada Y cuando la fila, tanto que el cuello ya no es nada Sonido de la guitarra y no deja de mirarla Sonido de la guitarra y no deja de mirarla Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!